¿Quieres que te vas a dar el cubo para los chicos? Chicos, acá tienen para tomar a ver si quieren. Qué lindas las olas, las olas perdidas, me encantan los barcos de colores. Y el cielo, la arena tan clara, la paz en tu cara, reflejos de barcos de colores, besando el agua. Y no me hagas caso, golpea mi ventana, que en casa siempre tendrás mi abrazo. Qué lindas las olas, las olas perdidas, me encantan los barcos de colores. Y el cielo, la arena tan clara, la paz en tu cara, reflejos de barcos de colores, besando el agua. Y no me hagas caso, golpea mi ventana, que en casa siempre tendrás mi abrazo. Qué lindas las olas, las olas perdidas, y pensaba que eras mía. Qué lindas las olas, las olas perdidas, y pensaba que eras mía. Qué lindas las olas, me encantan los barcos, y pensaba que eras mía. Qué lindas las olas, me encantan los barcos, y pensaba que eras mía. Qué lindas las olas, me encantan los barcos, y pensaba que eras mía. Qué lindas las olas, me encantan los barcos, y pensaba que eras mía. Qué lindas las olas, me encantan los barcos, y pensaba que eras mía. Qué lindas las olas, me encantan los barcos, y pensaba que eras mía.